Hola, hola chicos. Dios les bendiga. Espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a continuar trabajando en nuestro libro de inglés y para ello necesito que lo abramos en la página número 54. Muy bien. Nos dice, practice your skills. Practica tus habilidades. Dice, number one, listen and repeat. Escucha y repite. Tenemos a una chica, dice, she can play basketball. Ella puede jugar básquet. Siguiente, dice, she can play soccer. Ella no puede jugar fútbol. Siguiente imagen, vemos a unos chicos que están nadando y dice, they can swim. Ellos pueden nadar. Y they can play tennis. Pero ellos no pueden jugar tennis. Muy bien. Number two, dice, look and read. Work with a partner. Take turns. Repeat 10 sentences. Observen y leen. Trabajen con un compañero. Tomen turnos para repetir las oraciones en pareja. Tenemos la palabra can, que significa puedo. Y can't, que es can not, que significa no puedo. O no puedes. Entonces, tenemos los pronombres que ya los conocemos, que es I, you, he, she, it, we, you y they. Entonces, I es yo, you, es tú, o usted, he, she es el, she, ella, it, esto o esto. We, nosotros, you, ustedes, y they, ellos o ellos. Entonces, podemos usarlo para decir, I can skate, yo puedo patinar, o you can skate, o he, she, it can skate, we can skate, you can skate, o they can skate. Entonces, utilizando los pronombres podemos decir, yo puedo patinar, tú puedes patinar, él, ella, o esto puede patinar, nosotros podemos patinar, ustedes pueden patinar, y ellos o ellas pueden patinar. O en el caso contrario, sería, can skate. Entonces, podríamos decir, I can skate, you can skate, he, she, it can skate, we can skate, you can skate, o they can skate. Y eso significaría, yo no puedo patinar, tú puedes patinar, perdón, tú no puedes patinar, él, ella, o esto no puede patinar, nosotros no podemos patinar, ustedes pueden patinar, no pueden patinar, y ellos o ellas no pueden patinar. Muy bien, pasamos ahora a la página número 55, y dice, look and complete. Vamos a observar y completar las oraciones según la imagen. Entonces, tenemos a Danny. Danny likes to play tenis. A Danny le gusta jugar tenis. Entonces, preguntamos, que si él puede, puede jugar tenis. Entonces, vamos a escribir, can he play tenis? Él puede jugar tenis. Escribimos, he. Y la respuesta sería, yes, he can. Sí, él puede. Entonces, escribimos, can. Luego, tenemos, Teo likes to box. A Teo le gusta boxear. Y la pregunta nos dice, can he play tenis? ¿Puede él jugar tenis? Pero nos está diciendo que él puede boxear. Entonces, él no puede. Entonces, escribimos, no, he can't. No, él no puede. Y luego tenemos, can Danny and Angie play basketball? ¿Puede Danny y Angie jugar béisbol? Y vemos que sus actividades son diferentes. Entonces, escribimos, no, they can't. No, ellos no pueden. Luego tenemos, can Angie swim? ¿Puede Angie nadar? Y vemos que sí tiene un traje de baño. Entonces, escribimos, yes, she can. Sí, ella puede. Muy bien, dice. Número 4. Listen, check and draw. Escuchen y marcan la opción correspondiente y dibujar. Entonces, en el primer cuadro, tenemos dos oraciones. He can play basketball. Y he can't play basketball. Entonces, vamos a seleccionar, he can play basketball. Entonces, marcamos acá. Y vamos a hacer el dibujo de un chico jugando baloncesto. Siguiente cuadro, tenemos dos oraciones también. Uno dice, she can't play baseball. Y el otro, she can't play baseball. Entonces, vamos a marcar, she can't play baseball. Y vamos a hacer el dibujo de una chica que no puede jugar. Entonces, podemos dibujar ahí a una chica que esté jugando fútbol o que esté jugando tenis. Pero que no vaya asemejando con baseball. Siguiente. Summary. Resumen. Número 1. Look and write the names of the sports. Observan y escriben el nombre del deporte. Número 1. ¿Qué deporte es? Basketball. Siguiente. Número 2. Tenemos. Baseball. Y por último, tenemos. Tennis. Número 2. Dice, write to some test using the clothes. Escribamos dos oraciones utilizando los elementos. O las claves. Tenemos las claves. Can, que es puedo. Y can't, no puedo. Person. La persona. She o he. O they. Y tenemos los deportes. Sports. Tenemos tenis. Basketball. Volleyball. Swimming. Baseball. Y soccer. Y example. Tenemos un ejemplo. Podemos escribir. She can't swim. Ella puede nadar. O she can't play baseball. Ella no puede jugar. Baseball. Bien. Ahora. Podemos escribir. He can't play soccer. Él puede jugar. Fútbol. O podemos decir. They can't swim. Ellos no pueden nadar. Siguiente página. Número cincuenta y siete. Número tres. Dice. Look at the charts. See the sports each person can or can't do. Mira la tabla y mira los deportes de cada persona. Si pueden o no lo pueden hacer. Write sentences. Escribe oraciones. Use can and can't. Utiliza el puedo y no puedo. Can't lo representamos con un chequecito que es puedo. Y can't con una X que representa no poder. Entonces Angie. Angie no puede tenis. Pero can't skating. Pero puede patinar. Kathy sin volleyball. No boxing. Peter. Yes boxing. No soccer. Rose. No tenis. Yes skating. John no volleyball. Yes tenis. Can't yes soccer. No skate. Entonces tenemos el primer ejemplo. Lisa. Lisa can't play tenis. But she can't skate. Lisa no puede jugar tenis. Pero ella puede. Puede patinar. Entonces Kathy. Dijimos que ella puede. Con. Volleyball. Y no puede. Boxing. Entonces nuestra reacción quedaría. Kathy can't volleyball. Play volleyball. But she can't box. Ella puede. Jugar volleyball. Pero ella no puede. Boxear. Peter. Peter puede boxear. Y no puede jugar soccer. Entonces la oración quedaría. Peter can't box. But he can't play soccer. Peter puede boxear. Pero él no puede jugar fútbol. Rose. Rose puede. Patinar. Pero no puede jugar tenis. Entonces. La oración quedaría. Rose can't play tenis. But she can't skate. Rose puede jugar tenis. Pero ella no puede. Patinar. John. John dice. Que no puede. Jugar. Volleyball. Pero sí puede jugar tenis. Entonces escribimos. John. Can't play volleyball. But he can't play tenis. Y por último. Can. Él puede jugar fútbol. Pero no puede patinar. Entonces escribimos. Can't play soccer. But he can't skate. Pasamos ahora a la página número 58. Evaluation. Number one. Look at the pictures. Answer the question on the corresponding line. Practique the sentence with a classmate. Vean las imágenes y respondan las preguntas en cada línea. Practique las oraciones con un compañero. Tenemos a Juan y Susana. La primera pregunta dice. Is Juan playing baseball? ¿Está Juan jugando baseball? Sí o no? Yes. Dicimos. Yes, he is. Sí, está. ¿Y Susana playing soccer? ¿Está Susana jugando fútbol? No. Entonces escribimos. No, she is. No, ella no está. Luego tenemos. ¿Y Susana playing basketball? ¿Está Susana jugando basketball? Y escribimos. Yes, she is. Sí lo está. Siguiente. ¿Is Juan playing tennis? ¿Está Juan jugando tenis? Y no. No, he isn't. No, él no está. Siguiente. Are the children playing sports? ¿Están los chicos jugando deportes? Y podemos decir que sí. En que todos los niños están jugando. Están practicando un deporte. Entonces escribimos. Yes, they aren't. Luego. Are the children boxing? ¿Están los niños boxeando? Y no. No, they aren't. No, ellos no lo están. Siguiente. Number two. Listen each sentence. Write can or can. Escucha cada oración y escribe can o can. ¿Puedo o no puedo? Susana puede jugar basketball. Entonces tiene que decir Susana can play basketball. Siguimos can. Y luego play baseball. Ella no puede jugar baseball. She can baseball. Play baseball. Siguiente. Juan plays soccer. Juan juega fútbol. No. Decimos can. Luego he play baseball. Juega baseball. Y escribimos que sí. Sí puede jugar baseball. Luego the children play volleyball. ¿Los niños juegan volleyball? Entonces no. Can't. No pueden jugar voley. Porque no. No. Can. Siguiente. They play baseball. And basketball. ¿Ellos pueden jugar béisbol y básquetbol? Escribimos que sí. Porque esos son los deportes que están practicando. Siguiente. Juan practice boxing. Juan practica boxeo. No. Juan can practice boxing. Juan no practica boxeo. Boxeo. Siguiente. Susana practice swimming. Susana practica natación. Entonces escribimos can't. Siguientes preguntas. Number three. As we're the following questions. Use can't or can't. Contesta las preguntas usando can't or can't. Si se puede o no se puede. Can she play baseball in the sea? ¿Puede ella jugar béisbol en el mar? No. No se puede. Escribimos no. She can't. Luego. Can they play volleyball on the sand? ¿Ellos pueden jugar vóleybol en la arena? De hecho sí. Yes, they can. ¿Por qué? Porque sí se puede jugar en la arena. Siguiente. Number four. Investigate and complete the chart. Investiga y completa la tabla. Muy bien. Tenemos sport, deporte, equipment, el equipamiento. Where? Field or court. ¿Dónde? Campo o cancha. Y por último, number of players. Número de jugadores. Los datos que tenemos sobre el deporte. Baseball es el deporte y el número de jugadores, que son nueve. Ahora, ¿qué equipamiento utilizan? Utilizan ball, bat, baseball club. Pelotas, un bate y guantes de baseball. Ahora, ¿dónde juegan? Un campo o una cancha. Entonces sería baseball field. Siguiente. Tenemos el equipamiento ball y net, pelota y net. Where? Field or court. ¿Dónde? Dice en la cancha de básquetbol. Entonces, el deporte sería básquetbol. Y el número de jugadores es de cinco. Siguiente. Tenemos deporte, tenis. Y número de jugadores, uno. Entonces, el equipamiento, ball y racket. La pelota y la raqueta. Y se juega en tenis court. En una cancha de tenis. Luego tenemos volleyball. Su equipamiento sería ball y net. La pelota y la red. Volleyball court. En una cancha de volleyball. Y el número de jugadores es de six. Siguiente. Sport. El equipamiento es ball, golf, net. La pelota y la red de golf. O la portería, como lo conocemos. En donde es soccer field. En un campo de fútbol. Entonces, el deporte es soccer. Y el número de jugadores, eleven. Once. Y por último, number five. Look at the picture. Complete the crossword puzzle with the name of the sport. Vea las instrucciones y completa el crucidrama con el nombre del deporte. Ya tenemos escrita la tenis. Entonces, la pelota es de tenis. Y el deporte es tennis. A la par, tendríamos una pelota de fútbol. Entonces, sería soccer. A la par, tenemos una bicicleta. Entonces, ciclismo tendría que ser biking. En la parte de abajo, tenemos una pelota de béisbol. Ya tenemos la inicial. Entonces, completamos con béisbol. Y a la par, vemos unos guantes de box. Entonces, sería boxeo. Boxing. Y por último, tenemos la pelota de básquetbol. Y escribimos, básquetbol. Muy bien, chicos. Eso ha sido todo por el día de hoy. Les dejo aquí un pequeño mensaje. Recordando que Dios te bendiga. Que Dios te ama. Y Dios te cuida en todo momento. Y nos vemos en un próximo video. Bye.